hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es aros de cebolla extra crujiente hoy una tentación de receta hoy es un sin parar y encima es una receta que la podemos congelar queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y para preparar esta receta las cantidades van a ser un poquito al gusto nuestro a lo que nosotros necesitemos en ese momento yo por ejemplo voy a utilizar dos cebollas que a continuación las vamos a pelar pero os comento ya que rebozamos cebolla si queréis podéis añadir un poquito más de cantidad porque es una receta que se puede congelar a continuación cuando la cebolla ya la tenemos pelada la vamos a cortar en rodajas y la vamos a cortar en rodajas de aproximadamente como medio centímetro pero esta parte también puede ser un poquito al gusto nuestro que nos gusta más finas perfecto que nos gustan las rodajas un poquito más gruesas también perfecto una vez las tenemos cortadas en rodajas le vamos a sacar sus aros así tal y como estáis viendo la imagen ahí y esta parte del medio la parte chiquitita esta parte yo no la voy a rebozar pero se puede rebozar me la voy a reservar para otra receta porque como bien sabemos aquí no se tira nada una vez le hemos sacado todos los aros le vamos a añadir agua bien fría para que para que la cebolla suelte bien ese sabor tan fuerte que tiene y que nos quede al añadirle agua tan fría nos queda aún mucho más terza y el bocado luego va a ser mucho mejor una vez ya lo tenemos como parte opcional para que conserve el frío del agua le ha añadido unos hielos la vamos a dejar reposar durante 30 minutos y transcurrido los 30 minutos las vamos a escurrir le vamos a quitar el agua y yo le ha añadido en un escurridor de verduras para que quite el exceso de agua que haya podido tener a continuación en un bol vamos a añadir 190 gramos de harina de trigo común la de todo uso y 5 gramos de levadura química o también conocida como polvo para hornear 8 gramos de pimentón dulce que equivale a media cucharada una cucharada de concentrado de carne pimienta negra molida a nuestro gusto pero para que os hagáis una idea es algo menos de media cucharadita y media cucharadita de ajo granulado o ajo en polvo y aquí viene una parte opcional una cucharada de sal o sal como siempre os digo a nuestro gusto vamos a mezclar muy bien los ingredientes secos cuando los ingredientes secos ya los tenemos bien mezclados a continuación le vamos a añadir 250 mililitros de leche que equivale a un vaso aquí tenemos un huevo que ahora a continuación lo vamos a batir ligeramente porque tampoco hace falta el batirle mucho le batimos un poquito cuando ya lo tenemos lo añadimos aprovechamos lo que nos queda aquí en el bol y cuando ya lo tenemos ahora ya por último nos queda añadir una cucharada de mostaza me voy a ayudar con otra cucharita porque esta mostaza es muy espesa y no me va a caer ahí la tenemos y ahora ya tan solo nos queda el mezclar muy bien hasta que no tengamos ningún grumo mezclamos bien y una vez hemos hecho la cebolla y la hemos dejado reposar a la misma vez vamos a hacer esta mezcla porque también la tenemos que dejar reposar durante 30 minutos para que cojan bien todos los sabores que le hemos añadido transcurrido el tiempo mirar yo tengo aquí cinco rebanadas de pan de molde que le he quitado la corteza porque vamos a preparar un rebozado luego rústico la vamos a cortar en trocitos así porque luego la vamos a triturar pero no lo vamos a triturar mucho porque queremos dejar más bien una amiga más bien gruesa añado el pan tapamos y me quedo triturando y ahora estoy con vosotros mirar a lo que me refería veis no sé si se aprecia que he dejado una amiga más bien gruesa no le ha triturado mucho porque queremos darle ese efecto que os decía antes un rebozado así rústico grueso le vamos a añadir en el bol porque la tenemos que mezclar con pan rallado normal la suelta un poquito hay que quede bien suelta y lo que os comentaba añadimos una taza de pan rallado del normal así y ahora vamos a mezclar muy bien los dos panes y este paso lo tenemos porque vamos con el rebozado aquí en el bol vamos a pasar la mezcla para que me veáis bien cuando tenga que rebozar los aros porque como en el bol verde es demasiado alto me lo paso y estáis viendo como hay que dejar la mezcla de espesa os tiene que quedar esta mezcla así espesita más bien y aquí ya lo tenemos todo listo aquí tengo harina de trigo común la de todo uso porque hay en esa harina tenemos que rebozar de primeras el aro cogemos el aro lo pasamos por la harina ahí que quede bien rebozado por todos los lados le quitamos el exceso de harina si lo tuviera y cuando ya lo tenemos este paso lo añadimos a la masa que acabamos de preparar rebozamos bien por todos los lados y ahora nos queda una parte que tenemos que tener un poquito de paciencia porque tenemos que dejar que caiga todo el rebozado todo el líquido hasta que no nos gote porque así nos va a ser luego más fácil cuando lo tengamos que rebozar en el pan rallado una vez ya no nos gotea lo pasamos por el pan rallado rebozamos por ambos lados y mirar a lo que yo me refería nos queda un rebozado totalmente rústico pero que le da un toque al rebozado crujiente impresionante pues aquí ya tenemos el primero y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los aros pasamos por la harina pasamos por la mezcla que acabamos de preparar con todos los ingredientes por el pan rallado y nada este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los aros como os comentaba nada tan fácil como ir rebozando uno a uno y lo tenemos ahora en este momento como os decía al principio los podemos congelar nada congelamos y utilizamos en el momento que nosotros queramos y necesitemos no hace falta dejarle descongelar según hemos sacado del congelador freímos y listo a continuación colocamos una sartén en el fuego con abundante aceite vamos a dejar que el aceite esté bien caliente porque necesitamos una fritura más bien rápida ya la tenemos caliente añadimos nuestros aros nada y vamos a dorarlos por ambos lados hasta que estén a nuestro gusto y mira ya tenemos aquí los primeros os muestro aquí el primero queda impresionante lo vamos a sacar a un plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitar el exceso de aceite que hayan podido coger cocinamos el resto los que hayamos elegido ahí y el resto yo los voy a congelar para cuando nosotros los necesitemos aquí ya los tenemos todos los que hemos hecho hoy y mirar qué bocado más delicioso ahora a continuación os voy a demostrar cómo queda la cebolla por dentro los podemos acompañar con muchas salsas como la salsa de yogur como quechup mayonesa con lo que más os guste a nosotros también nos gusta echarle como por ejemplo cuando le echas un poquito de limón a los calamares pues igual queda perfecto mirar un poquito más cerca os voy a cortar uno para que veáis cómo queda la cebolla por dentro queda tierna jugosa mirad qué bocado queda transparente cuando queda así es que está perfecta y el cruje mirad no me digáis que no cruje este rebozado este sí que os puedo decir que es un rebozado de aro de cebolla súper crujiente con un bocado que sí o sí te recomiendo porque seguro que te va a encantar pero aún no te vayas que antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales a canal dulce donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros vais a comprobar que todas las recetas son súper fáciles para preparar en casa y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa lm light donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calorías lo mismo abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros también recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela y ahora antes de acabar de nuevo daros las gracias por vuestra paciencia y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias a todos por vuestra paciencia y a todos por vuestra paciencia y a todos los gracias a todos por vuestra paciencia y a todos por vuestra paciencia y a todos por vuestra paciencia y a todos los